Si una mujer puede hacer cuatro cosas a la vez, su hidratante también. Clinique Smart corrige las arrugas, iguala el tono, reafirma e hidrata. ¿Te ahorra tiempo para que hagas lo que quieras? Clinique Smart. Una piel un 70% más tersa al instante. Suero e hidratantes Clinique Smart. El equipo perfecto para tu piel.